Amigos del Gigante de México, hace unos días nos dimos cuenta de la magia de la naturaleza que se hizo presente dentro del Parque Rodolfo Landeros. Sí, el nacimiento de Nino, como tú lo bautizaste. Pero hoy les quiero presentar a siete chiquitines que también prácticamente son vecinos de Nino porque viven aquí y nacieron dentro de este parque. ¿Quieres conocerlos? Vente conmigo. Bueno, pues justamente aquí les voy a presentar a uno, este es niña, efectivamente, es una lobita y junto con sus seis hermanitos viven dentro del Parque Rodolfo Landeros. Los invitamos a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales a que vengan, disfruten de la naturaleza que hay en el parque, pero no solamente la naturaleza en cuanto a flora, sino también la fauna. Y justamente aquí vemos cómo la magia de la naturaleza se hace presente ahora con estos siete lobitos que han nacido en cautiverio. Más que en cautiverio, es el resguardo que justamente la Secretaría les está dando a todos estos animalitos para que tengan pues una vida completamente sana y con la alimentación adecuada y con la que necesitan. Así que un buen domingo para ti sería que vinieras con tus hijos y disfrutaras de todos estos animales que tiene el Parque Rodolfo Landeros. Aparte de hacer ejercicio, un domingo de sano esparcimiento y disfrutar de todas estas cosas bellísimas que tenemos para ti. Así que es una invitación que te hacemos por parte del Gigante de México, no solo si vives en Aguascalientes o cualquiera de sus municipios. Si vives en estados aledaños, la invitación está extendida para ti. Esto es lo que tiene el Parque Rodolfo Landeros y el Gigante de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!